Vale. Grabando. Bien, pues buenas tardes aquí en España y a continuación en toda la zona de América Latina, pues más bien van buenos días, porque vamos bajando en diferentes horarios. De paso les pido a todos que cierren sus cámaras, por favor, sus vídeos, si lo pueden cerrar y así ayudan bastante a la calidad de la grabación. Muy bien. Pues es la última sesión del mes de agosto, día 30. De todos modos, el cartel que hay también tiene las fechas de septiembre, usando las mismas claves para el estudio que tendremos. Hoy también terminamos la estancia número uno, que habíamos hablado sobre el ritmo que estoy llevando y me dijeron que estaban de acuerdo. Empezamos el día, la siguiente fecha, creo que es el 5, me parece, no estoy seguro. Con la estancia número dos, se las enviaremos, aparte, para que también estén repasándola. Y en el material que ya tienen ustedes de la doctrina secreta electrónica, pues viene ahí, vamos o menos, para que puedan seguir con la guía de estudio el material. Espero que todos hayan recibido la guía de estudio. Bien, vamos a empezar con nuestras dedicaciones, por favor. Déjenme aquí acomodar esto. Oh, tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies. Estimulados por tu propia luz radiante. Esta está un poco ampliada. Así sea. La dedicación a Rada, de Rada, está un poco ampliada, probablemente a ver si la logran ver. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y ahora esta muy bella e inspirada invocación de los Upanishads. ¡Oh, Kushan! ¡Oh, Kushan! ¡Oh, sustentador de todo! ¡Oh, Kushan! ¡Abre los labios de la verdad! ¡Ahora oculto bajo aureo velo! ¡Para que los devotos de la verdad podamos ver! ¡Ahora oculto bajo aureo velo! Así sea. Bien, aquí viene la… el mail de las actividades virtuales de España. Acaba de salir el programa de las actividades virtuales para el mes de septiembre. Probablemente los que quieran pueden solicitarla a este mail. Y abajo la recomendación ya desde la semana pasada que empecé a hacerla. La leo así por encima. Esta enseñanza, la que estamos viendo, se comparte como estudiantes de la sabiduría antigua. Entraña una responsabilidad en sí misma. No sólo al exponente de la misma, sino al participante de estos estudios, en especial desde el punto de vista moral, por el uso que le dé a este conocimiento. Y aquí es importante que ustedes y yo estemos conscientes del valor y del uso que damos a este conocimiento. Los invitamos a todos a ponerlo en práctica en sus vidas y ayudar a otros seres con su ejemplo en su conducta diaria, siendo este el reflejo de lo comprendido en estos estudios. Confiamos en que podamos hacer esta transición del estudio a la práctica también. Es la base de este curso. Vuelvo acá a traer, pues ya saben, el curso de mañana de Enrique. Es la última fecha también del mes de agosto. Están las claves para los que quieran entrar a la misma. Es a las seis y media de la tarde, hora de España. Yo creo que es once y media de la mañana, hora de México. Para los interesados en la ciencia bajo la lupa de la teosofía. Después, este fin de semana, el día cuatro, son dos fechas, cuatro y once de septiembre. El día cuatro tenemos una conferencia, Enrique y yo, a los que invitamos a todos. Bueno, más que conferencia, es una forma de, digamoslo así, de seminario, seminario-taller. Les vamos a mandar un material, tanto para la primera sesión del cuatro de septiembre, como para la segunda. Los horarios que ven ustedes, México a las nueve y media de la mañana y en España a las cuatro y media, es para tratar de no solaparnos con otras conferencias que también ese día se llevan a cabo. Hacemos un repaso por el título que ustedes ven, Krishnamurti y la renovación interior del ser humano. Están todos invitados y también pueden ustedes distribuir esta invitación a todos los que quieran. Y es una especie de talleres. Mandaremos un pequeño material para que lo respondan. Y trabajemos algo sobre eso. Esta es la siguiente sesión del domingo 5 de septiembre. Entonces es lunes 6 de septiembre la siguiente, la primera sesión del estudio de cosmogénesis en este mes. El domingo 5 está Gaspar Torres Martínez, nuestro hermano, está en Crotona. Nos va a dar el tema que ya ven ustedes ahí, la armonía es la verdadera expresión de la vida. Muy interesante, invitados a todos. Ya saben, es su colaboración al informarle a otros, a invitar a otros, es importante. Para que podamos difundir más la enseñanza y Gaspar lo hace muy bien. Bueno, creo que hasta aquí esta propaganda del fin de semana. Y vamos a retomar entonces los temas que habíamos dejado en la sesión anterior. Faltaron quizás dos o tres imágenes y estas son las nuevas que estoy agregando para terminar esta estancia. Dice, imposible concebir cosa alguna sin causa. El intentarlo deja la mente en el vacío. Imaginen ustedes alguna cosa en este universo que no tenga una causa. Que no sea causado por algo. Desde ustedes, no son toda la naturaleza, las galaxias, todo tiene una causa de estar ahí. De haber sido el motor de su, vamos a decir, emanación o creación, como ustedes le quieran usar el término. Causa y efecto. La causa lleva en sí misma el efecto determinado. También en la tradición, en la enseñanza oculta, se nos dice que este mundo es de causas. Solamente acá podemos generar el karma de varios tipos. Hoy leía un buen artículo, creo que de la sección argentina, lo subí a Facebook, me pareció bastante interesante sobre el karma o causa, vamos a decir, madura, la no madura. Había tres elementos muy interesantes que valdría la pena repasar. Entonces dice, imposible concebir alguna cosa sin una causa. Si ustedes lo analizan, todo lo que hay, lo que nos rodea, la mesa, el lugar donde estamos sentados, nosotros mismos, lo que vestimos, lo que decimos, lo que estudiamos, todo tiene una causa, algo que genera. Entonces, esto ahorita me recordó a Karuna, ¿se acuerdan? Karuna es la causa, el impulso para que este universo se forme. Esta es virtualmente la condición a que tiene que llegar al fin la mente. Bueno, tratamos de seguir hacia atrás la cadena de causas y efectos. Por tanto, la ciencia como la religión se lanzan a este vacío con harta precipitación. O sea, no lo consideran importante o no lo saben considerar o vislumbrar que no hay nada que no tenga una causa en este universo finito. Porque ignoran las abstracciones metafísicas que son la única causa concebible de las creaciones físicas. O sea, para que lo que aquí sucede, antes se generó una causa para que el universo se haya formado. Que a nuestro universo, desde aquella, y aquí tengo un diagrama que ahora sí incluí, papi, me pareció importante. Hasta el final. Y aquí ustedes lo ven, la seidad famosa emana, irradia, ¿no? De aquella fuente de la oscuridad, como le quieran llamar, del absoluto. HPV le llamaba seidad. De ello, tiene varios términos. Emanó o irradió a la materia primordial, la prakriti. Que es una forma de la seidad, pero que vibra de forma más densa, si ustedes quieren verlo así. Aquí estoy quizás haciendo una reducción del conocimiento para que me puedan comprender. O sea, la seidad generó lo que se llama karuna. Ya lo vimos en la sesión anterior. El impulso para generar este cosmos. Y esta materia primordial, de ella surge el primer logos, que es el centro que ven a ti. El famoso logos inmanifestado. De ella viene después el segundo logos, todo emanando. Y después el tercero, que es la mente. Y a partir de acá, toda la generación de jerarquías divinas, angélicas, hasta llegar al hombre. Pasando por todas las series de jerarquías. O sea, este universo tuvo una causa, un impulso. Si podemos llamar originalmente una irradiación. Irradió la seidad, el cosmos. Pero lo interesante es que de alguna manera ella, que no está en relación directa con el universo, porque ella es eterna e infinita. Y este universo, por muy largo que sea, es finito y terminará en un día. A pesar de esa... Vamos a ir. Aparentemente digo, bueno, irradia de acá, pero no tiene relación con esto. Y eso sí lo podemos ver en el libro de San Juan, en la Biblia lo dice, ¿no? Más o menos cuando empieza, ¿no? Ese pasaje quizá lo lea yo después también para que podamos comprender. O sea, de alguna manera esa seidad irradia el cosmos. Pero este cosmos es finito, terminará algún día y ella es eterna, no termina nunca. Entonces, ¿qué pasa? Hay una relación y no la hay. Sí, eso es lo más interesante de ello. Porque de alguna manera el universo es ese aspecto bajo otro enfoque, una vibración diferente, limitada, etcétera, etcétera. De ahí la complejidad para entender. Pero en este universo, que es finito, que tuvo un principio y tendrá un fin, desde las más elevadas jerarquías hasta las más minúsculas partículas de vida y de polvo, todo tiene una causa, todo sin excepción. Porque te producirá un efecto que es el surgimiento de ello. Y todo es finito. Tuvo un principio y tiene un fin. Y este punto es muy interesante que ustedes lo analicen. Volvamos a la imagen. Bien. La idea de lo eterno, del eterno no ser, o sea, de la seidad, que es el único ser, parecerá una paradoja. Esa es una contradicción difícil de ver, la paradoja. Quien no recuerde que nosotros limitamos nuestras ideas acerca del ser a nuestra presente conciencia de la existencia. Haciendo de ello un término específico en lugar de un término genérico. ¿Qué pasa cuando nos ponemos a hablar del ser, de la seidad? De aquel no ser, porque no es ser. Es ser todo aquello que surge de un cosmos finito. El logos manifestado de alguna manera es un ser. Que a la vez es no ser, que ese es el juego. Pero el segundo logos y el tercer logos, que ya es la creación, la emanación del cosmos, están dentro del ser. ¿Cómo podemos entender el no ser? Nos cuesta trabajo porque nuestra mente está limitada por las ideas que tenemos en nuestra conciencia, presente conciencia de la existencia. Haciendo de ella un término específico, cuando en realidad es genérico. Es un elemento que utilizamos para poder entender algo más y no es un per se, no es algo determinante. O sea, no es algo que sea. Es una forma mental de entenderlo. Nuestra terminología que estoy usando ahorita es una forma mental. Analícenlo bien. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo así, la mente no da para poder comprender aquello que no tiene principio ni fin y que escapa a la polaridad con que la mente conoce. Luz y oscuridad, bien y mal, felicidad, sufrimiento, etcétera, etcétera. Eso escapa porque esta es dual, nuestra capacidad mental y eso contiene todo y a su vez no contiene nada. Esa es la gran paradoja que aquí menciona. Dice, en nuestro caso, el ser uno es el nómeno de todos los nómenos que sabemos tienen que existir bajo los fenómenos. Cuando hablamos ya del ser uno, estamos hablando, y yo creo que para poder serlo más claro, del logo sin manifestado. Ese logo sin manifestado es el nómeno, la esencia, la base de lo que serán después los fenómenos, ¿no? Las jerarquías, los universos, los planetas, los sistemas solares. Esa es la parte fenomenal. Pero la base que está tras de ello, tras de esto, toda esta manifestación fenomenal, es la nómenal. Y la nómenal es el primer logos o logos sin manifestado. Dice, en nuestro caso, el ser uno es el nómeno de todos los nómenos que sabemos tienen que existir bajo los fenómenos. O sea, todo lo que vemos nosotros como fenómeno, las galaxias lejanas, el sistema solar, la galaxia, la Vía Láctea donde está nuestro planeta, el sistema, todo. Tras de él hay un nómeno, aquello que es la base de esta manifestación fenomenal. Dándoles la sombra de la realidad, cualquiera que sea que posean, pero que no podemos conocer, por faltarnos en la actualidad, los sentidos de inteligencia propios para él. ¿Qué quiere decir? Que para poder ver lo nómenal, que es lo más, es más real que lo fenomenal, nos falta un desarrollo, una capacidad para conocer esa actualidad, vamos a ir, nos falta, dice acá, los sentidos y la inteligencia propios para conocer lo nómenal. La base de lo que está manifestándose como un universo fenomenal. El conocimiento es muy limitado en la mayor parte de nosotros, y ustedes lo analizan. Cuando no se practica meditación o algún trabajo interno para desarrollar, por lo menos, discernimiento o intuición o alguna capacidad, estamos sujetos a lo que los sentidos dicen. Y por eso la gente se somete al tema materialista, porque tiene tendencia a no sobrepasar los límites que se han puesto socialmente por el temor y la inseguridad. O sea, grandes personas, grandes almas que están entre nosotros, en personalidades, vamos a decir, con ciertas limitaciones, no se atreven a ir más allá, porque piensan que van a tener que romper con esa seguridad, con ese espacio de confort que nos da la sociedad o la materia en este plano físico. Y nos vamos a exponer, pues, a la crítica, al señalamiento, al que nos vean raros, diferentes. ¿Por qué? Porque preferimos someternos, vamos a decir, limitar nuestro destino al confort físico, a lo que creemos que existe, porque estoy limitado por mis sentidos y no me atrevo a ir más allá. Incluso aquel que nace o nacen, chicas que nacen, o seres que nacen con mucha intuición, incluso con alguna habilidad psíquica, la tratan de reprimir. No quieren desarrollarla y si la tienen, la esconden, porque tienen primero que los vean raros y diferentes. Y eso no vamos a negar, la sociedad es muy dura. Segunda, porque quieren vivir como todos, sin problemas, sin disfrutando, que yo no entiendo eso del disfrute como todos, porque en realidad eso es un engaño. Estamos dentro de una, vamos a decir, de una matrix, de una, de maya, de una ilusión, es un sueño. No acabamos de verlo como un sueño, porque estamos dentro del sueño y pensamos que es real. Obvio, el fenómeno tiene que ser así, maya lo genera así, para que nosotros evolucionemos en este plano físico. Pero si queremos romper con esta prisión, como dice el Buda, la rueda de la vida, es una prisión. Acuérdense de los Nidanas, de los doce Nidanas. Si queremos romper con esa rueda, tendremos que empezar a cuestionar la rueda. Y una de las grandes herramientas es la meditación, porque la meditación serenará a la mente y permitirá que esa mente sea un reflejo del alma, de la parte superior espiritual. Y empezaremos a descubrir cosas. Y por supuesto vendrá un choque muy fuerte, un shock, porque el marco de referencia que yo tenía viejo, ahora no coincide o empieza a hacer aguas, o sea, a desbaratarse. Mis hermanos no están separados de mí, somos una gran familia, unidos, aunque no percibamos las energías que nos unen, porque los sentidos son limitados. Que la muerte es simplemente un pasaje, porque vida y muerte son las dos caras de la moneda, y la muerte simplemente es una renovación. Y no debo tenerle ese temor que se ha inculcado en la sociedad, porque quieran o no ustedes, el materialismo lo hace para que nadie perciba que es simplemente una estructura temporal y que su vida sigue porque es eterna. Estamos muy limitados a los superiores, estamos muy limitados a esos temores, a la muerte, apegados al espacio de confort, a querer disfrutar todo el tiempo sin pensar que no solamente hemos venido a eso y nadie niega que podemos disfrutar. Pero venimos a conocernos a saber quiénes somos y ustedes se llevarán una sorpresa cuando se empiecen a cuestionar. Quizá la pregunta más importante es quién soy y cuál es mi actividad, mi función en este universo, en mi vida, cuál es mi destino, qué intenta, qué se intenta a través de todo esto que estoy viviendo y a veces de mucho sufrimiento desarrollar. Esas preguntas son básicas y este material lo promueve, HPV lo promueve, a pesar de que nos está transmitiendo mucha enseñanza oculta. Es cierto, yo estoy hablando, hay varios claves, acuérdense que hemos hablado que esta enseñanza se puede decodificar en siete claves. Yo estoy usando, pues vamos a decir, las claves más accesibles, porque este estudio demanda esfuerzo personal, investigación, perseverar, etcétera, etcétera. Y sobre todo vivir una vida acorde al estudio que estamos haciendo. No es esto y, esto no es una novelita que me leo en las vacaciones ahí frente a la playa y después salgo y hago de las mías como me dé la gana. No, hasta donde se pueda, esto de alguna manera determina cierta forma de vida y esa forma de vida me ayuda a abordar los temas que aquí se están diciendo. Ah, ese es el primer momento, sí, quizá el primer Logos rodeado de la materia primordial. Esto que ven ustedes alrededor, esta oscuridad, es Mulaparacriti, el primer Logos es su hijo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Nosotros venimos de esa oscuridad para nuestros sentidos limitados, materiales, pero en la realidad esta es la verdadera luz. La oscuridad es esto que vemos, que no creemos que es la luz. O sea, todo está al revés, volteado. El iniciado únicamente rico con la sabiduría adquirida, porque ha tenido conocimientos, por las generaciones innumerables de sus predecesores. O sea, todo iniciado, todo maestro de sabiduría, todo chela, un discípulo aceptado. Usted se ha enriquecido con el conocimiento de hace miles de años, desde la época Lemur, viene este conocimiento. Pasando por escuelas ocultas, primero eran abiertas, porque no había problema, hasta que empezaron en la época Atlante a generar muchísimos, vamos a hacer mal uso del conocimiento oculto, o del conocimiento esotérico, si quieren llamarlo así. Entonces, tuvo que ocultar, cerrar a grupos muy particulares que cumplían con las condiciones de su uso. Siempre ha ocurrido eso, ha habido quien ha utilizado correctamente ese conocimiento y quien lo ha manipulado para sus intereses personales. Y ahí empieza nuevamente a surgir la luz y la oscuridad en esa dualidad en la que nos movemos en este universo. Dice, vuelvo a leerlo. El iniciado únicamente rico con la sabiduría adquirida por generaciones innumerables de sus predecesores. Y aquí pongo en esta imagen muy interesante, a la imagen del Buda viendo la fuente de sabiduría, dirige el ojo de Datma hacia la esencia de las cosas. Dirige esa fuente de sabiduría hacia la esencia de las cosas, en la cual no puede tener maya influencia alguna. Solamente un ser que se está liberando, que tiene esa visión profunda, ese ojo de Datma, puede penetrar en los secretos de la naturaleza, perdón. Porque ya se concentra en las partes materiales que nos rodean y ve la esencia, ve el nómen que está tras el fenómeno. Si a ustedes ahorita podemos ver una planta, perdonen, esa planta, ustedes y yo pensamos que surgió porque una semilla la generó. Entonces esa planta tiene una forma novenal o arquetípica, es quien usa el término, el arquetipo que produjo esa planta. Estos seres son capaces de ver la esencia de esa planta, con esa visión profunda que aquí le llama HTV, el ojo de Datma. En este punto es donde la enseñanza de la filosofía esotérica, dice acá, en relación con las nidanas y las cuatro verdades, asumen la mayor importancia por ser secretos. ¿Por qué secreta el conocimiento oculto? Pregúntense. Muchos dicen, ¿por qué es el sendero oculto, el sendero secreto? ¿Por qué hay organizaciones que se han mantenido secretas? ¿Qué fin ha tenido eso? A mí en de las no muy serias, hablo de las verdades, incluso hay organizaciones abiertas, pero mantienen una parte de su conocimiento oculto, secreto, solamente dado a los que están preparados. En el oriente le llaman chelas, discípulos, aspirantes, etcétera, etcétera, y tienen varios grados, incluso en el trabajo teosófico, así es. Hay otras escuelas serias que también tienen una terminología como para graduar o nombrar esa graduación de desarrollo del individuo, desde las etapas de ignorancia hasta las etapas de un chela aceptado, que va gradualmente incrementándose la intuición, el discernimiento, la calidad de vida se va purificando más. O sea, va a haber un desarrollo. Y llega un momento en que puede y está, vamos a decir, calificado para recibir un mayor conocimiento. Pero ese mayor conocimiento no lo pueden recibir los que no hacen este camino, porque ¿qué va a pasar con una personalidad que está cada día sometida al traje, a las pasiones, a la envidia, a la calumnia, a las mentiras, a todo eso? ¿Qué va a pasar? Pues tendrá ese conocimiento y lo usará para conseguir sus fines personales. No le interesará que ese conocimiento es dado al ser humano que viene de lo espiritual, de la parte espiritual nuestra, de esas jerarquías divinas, para que nosotros nos liberemos de esta, de este traje de materia, de esta prisión de materia, y nos conformamos parte de esa gran jerarquía, de esos grandes seres, para ayudar a esta humanidad. El conocimiento es para ayudar a esta humanidad. La misma magia, sobre todo la magia blanca, está dirigida a ayudar a los seres humanos, no a volvernos más ególatras y llenos de poder, y a abusar de los que no la tienen, porque así ha ocurrido en la historia de la humanidad, y hay muchas experiencias que se narran. Entonces, vuelvo a repetir esta parte final del párrafo. En este punto es donde la enseñanza de la filosofía esotérica, en relación con los Nidanas, recuerden que los Nidanas son las doce, los doce Nidanas, las doce causas de por qué estamos aprisionados en la rueda de la vida, de las que nos obligan a volver constantemente en esta encarnación, tras encarnación, tras encarnación. Pues está la ignorancia, los deseos, los pensamientos determinantes. Ya lo habíamos visto en otra sesión, creo que hace dos sesiones. Entonces, esos doce Nidanas, los Nidanas, más las cuatro verdades que no practico y que debería yo practicar, me impiden que yo tenga acceso a ese conocimiento y por eso se vuelve secreto. O sea, ¿qué ocurrió en la época atlántica? Que el conocimiento no era secreto, sobre todo en un principio, en las primeras tres subrazas. Todavía los atlánticos estaban viviendo la divinidad que venía de los lemures, no había contaminación al grado que después ocurrió. Y a partir de la cuarta raza, subraza de la planta empezó el problema, porque se empezó en la materialidad y se empezaron a usar esos conocimientos y esa magia para manipular, controlar y explotar y destruir a aquellos, a los otros que no la tenían o que queríamos aprovecharnos porque tenían cosas que no teníamos. Y ahí se ocultó entonces. Las grandes fraternidades se ocultaron, las verdaderas. Para no darle a cualquiera el conocimiento, sino a aquellos que cumplían las condiciones de haber superado a los Nidanas y de vivir las cuatro verdades, como viene aquí en el párrafo. Analícenlo. ¿Cuál es el sentido de mi vida en esta encarnación? ¿Qué objeto tiene? ¿Comer, dormir y hacer el sexo? Yo digo que no, es básico. Para la humanidad general, la procreación, la subsistencia física y el descanso son necesarios. ¿Ustedes creen que la evolución se tiró todos los millones de años para vivir, a comer, dormir y hacer el sexo solamente? Pregúntense. ¿O hay algo más? ¿Hay más aspiraciones? ¿Expiraciones artísticas de la belleza? Eso viene del alma, no viene de la personalidad. La personalidad está para una función. Ser el sostén de las estructuras profundas y poder permitirse evolucionar en este plan. Porque las acciones ignorantes que ella lleva a cabo son las que generan lecciones de sufrimiento y vamos aprendiendo y subiendo escalón por escalón. Es la única función que tiene ella. Dado que no es finita, la vamos a cambiar en la siguiente encarnación. Ustedes despídanse de las personalidades que tiene. Hoy vi una película de ciencia y ficción que llamaban Fundas. ¿Vas a cambiar de funda? Pues sí, vamos a cambiar de funda la siguiente encarnación, que puede ser una funda masculina, una funda femenina, y no sabemos en dónde vamos a caer. Entonces, ¿qué es lo importante de este conocimiento que se mantiene ahora secreto? Secreto porque yo no cumplo las condiciones. Porque siempre habrá escuelas serias que me pueden atraer o que puedo llamar la atención o que puedo acceder a ellas si cumplo los requisitos. Una vida noble, una purificación del corazón y la mente, una entrega devocional a desarrollar todo mi potencial espiritual y un servicio a los demás. Ante eso no hay obstáculo y esa enseñanza secreta deja de serlo cuando yo cumplo con esos requisitos verdaderamente. Aquí nada de andar por encima, ni pagar iniciaciones, ni irse a otro país pensando que así, ni tirarse ahí estas drogas alucinógenas que nos crean sensaciones. Todo eso está bien. A lo mejor para la curiosidad básica está bien. En Ayahuasca y las que hay aquí en México, etc. Pero la verdadera necesidad, yo ayer leía, estaba yo viendo, recomiendo que vean el vídeo de Ram Dass, este gran. Fue un gran psicólogo y después de salido de Harvard, después se volvió como una especie de gurú. Él es de la época de los hippies, le entró a la droga y se convirtió en un centro, una especie de maestro. Porque él tenía su beso maestro en la India. Y él dijo, porque él entró muy duro a la LSD y a todas esas drogas. Dice, la droga te llega a ver a, dice, te llega a ver a Dios temporalmente. Así dijo algo así. Pero el trabajo interno, el desarrollo, te quedas con él para siempre porque está dentro de ti. O sea, una cosa, esa ilusión, ese sueño de que yo tengo de repente una experiencia determinada por lo que me tomo, a que yo vivo realmente en ese estado de divinidad que está en mí, dentro de mí y fuera de mí. Porque eso no tiene límite. Entonces, ya no son necesarias ese secretismo de la enseñanza. Y eso todas las escuelas lo han manifestado cuando uno cumple los requisitos. Vamos al punto número ocho. Dice, la forma, la forma una de existencia. Logos en manifestado. Yo aquí lo pongo en este diagrama. Aquí está en el fondo. Lo que pongo aquí, miren, lo hice más grande el diagrama. Este diagrama lo sé en una época que trabajábamos muchas de las siete, el proemio. La forma una está aquí, esta fuente que ven ustedes de energía, aquí blanca, que tienes estos destellos, así. Es el logo sin manifestar, si podemos ver, así. Lo que ven aquí alrededor, todo este círculo que rodea de oscuridad, es Gula Paracriti, la materia primordial. Y atrás de ella está la Seida. Es un diagrama que puede servir. Y a partir de aquí, emanan todos los planos, desde Atma, Budi, Manas, etcétera, etcétera, hasta llegar al plano material. Primero la parte nominal, la base, y después la fenomenal. Sí, o sea, nosotros somos, tenemos una actividad fenomenal, pero tras nosotros está el arquetipo de Isaac. Por supuesto, todas las encarnaciones que están tras de mí han contribuido a que Isaac tenga estas características, digámoslo así. Si no todas, una gran parte. Y qué ocurre, que a su vez esa encarnación tuvo su origen en otra, hasta quizá llegamos a las primeras mónadas que encarnaron en la humanidad y que recibieron la iluminación de Manas, la mente. Despertamos de ese sueño de ignorancia que tardó mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo en mostrarse plenamente. Pero a su vez esas jerarquías que nos dieron la mente tuvieron un origen mucho más antiguo. Entonces, nos guste o no, estamos dentro del universo material fenomenal. Pero todo eso que nos parece que estudiamos de jerarquías anteriores, las Manas Akutras, los Anishvata, los Pitris Lunares, todo eso está dentro de este universo fenomenal. Y ninguna de las jerarquías, por más elevadas que las tengamos en este sistema solar, incluso las Arrumpa, las que no tienen vehículo, o sea, que son como energía, una forma de energía inteligente, muy desarrollada, ya no necesitan la materia tanto, la tienen, pero muy sutil. Ni siquiera ellos pueden permanecer para la eternidad cuando este Mahaman Bantara entre al Mahapralaya. Todo va a resumirse otra vez a la fuente. Nadie escapa. Porque es finito este cosmos. Ah, que lo que ocurrirá cuando surja el siguiente, pues esas elevadas jerarquías junto con todo lo demás, volverá a surgir. Después de ese largo, largo descanso en aquello, en la Seidad, en Milvana, llámenle como quieran, para volver otra vez a reconsiderar el nivel al que alcanzó y seguir su proceso de crecimiento. Así como el universo lo hace, lo hacemos nosotros, en las encarnaciones anteriores, vamos creciendo poco a poco. A veces decrecemos, depende, depende, ahora sí que la línea que agarremos, pero a veces en lugar de seguir para arriba, vamos para abajo. Son las excepciones, no vamos a dejarlo. Sí existe. Bien, vuelvo a repetir, dice, la forma una de existencia, o sea, el logo sin manifestado, sin límites, infinita, sin causa, se extendía solo, solo en ensueños, sin ensueños. Bueno, acá sí tenemos que hablar, no tanto del logo sin manifestado, porque ahorita me di cuenta, sino de la Seidad. ¿Y por qué? Porque la aclaración lo hace, es decir, sin límites, la Seidad no tiene límites, infinita, la Seidad no tiene, es infinita, porque el logo sin manifestado sí tiene, no es infinito, es finito. Claro que pronto se reabsorbe. Sin causa, ella no tiene causa, o aquello no tiene causa, mejor dicho, así es mejor. Todo el universo manifestado sí tiene una causa. Se extendía sola en el ensueño, sin ensueños. Ustedes han tenido, han soñado y no se acuerda, la mayor parte no se acuerda, muchos no nos acordamos, otras veces decimos acordados. Nunca han tenido un sueño de esos profundos en que se dan cuenta que no hubo sueños, pero que ustedes descansaron terriblemente. Aparentemente no hubo sueños, porque no tenemos la conciencia preparada para tener acceso a esas profundidades de, sin ensueños, sin sueño. Creo que una vez le oí a Krishnamurti decir que los, como uno de los maestros de sabiduría, decir que los seres iluminados, los seres transformados, no sueñan. ¿Por qué? Fíjense. Ya no sueñan. O sea, el sueño tiene que ver mucho con la actividad diaria, sobre todo en la personalidad. Hay varios tipos de sueños que tenemos que reconocer. Recomiendo el librito ese de los sueños de HPV. Lo voy a anotar, porque eso se los puedo enviar. Léanlo con calma. Ahí viene bastante la visión ocultista de los sueños. Ustedes se van a dar cuenta que pasamos por varios procesos. El sueño es una, diría un autor, un autor de Kaplan, si ya apellida, que tiene un librito también muy interesante. Se llama El trabajo con los sueños, que recomiendo. Dice, el sueño es una digestión de la actividad, de las experiencias diarias. Es una manera de verlo muy psicológica. Todos los días tenemos experiencias. Desde que ustedes abren los ojos en la mañana hasta que nos vamos a la cama, pasan cientos de experiencias mentales, emocionales, verbales, de acción. Y cada uno es un karma, una acción, porque karma significa acción, es una acción. Calculen ustedes las acciones que tenemos desde que nos levantamos. ¿Cuántos pensamientos, cuántas palabras dijimos, cuántas emociones sentimos? Casi siempre están ligadas a los pensamientos. ¿Cuántas conductas hicimos o realizamos? En un día. Anótenlo. Imagínense una, si de ese día, que es el ejemplo, lo suman a los 85, vamos a decir 90 años, ya la gente ya vive casi en los 90 más seguido. 90 años. ¿Qué hombre de un día? Pues multiplíquenlo por 365 días del año. Y después lo que hay, por 90. Y verán cuántas acciones o acciones kármicas estamos echando a andar. Algunas son sutiles, muy elevadas, de amor, compasión, sabiduría, verdad, justicia. Otras son neutras, como vamos a hablar. Voy a comprar algo de comer, me voy a tomar un cafecito. No hay ningún interés egoísta, salvo de satisfacer mis necesidades básicas, etc. Y están las acciones densas, pensamientos densos, emociones densas, envidia, rencor, miedo, deseos de apelos muy fuertes, pasión sensual muy fuerte. Estas son densas, vibraciones densas. Y ustedes y yo hemos elaborado durante nuestra vida, durante esos 90 años, miles, miles de pensamientos, palabras y emociones, ya sean sutiles, neutras o densas. La confianza que tenemos en el ser humano, y por eso vamos a facharlas, es que la mayoría emitimos más sutiles que densas, vamos a decirlo así. A lo mejor un 60, 40, yo creo que no tanto. A lo mejor un 55 sutil, 45 denso. Una cosa así. Porque el ser humano en general es bueno, o sea, tiene anhelos superiores, etc. Hay excepciones, no vamos a negarlo. ¿Y qué pasa? Pues que toda esa vibración se asimila cada día de un día durante el sueño. Es como si el alma digiere, digiero todo lo que viví y lo guardo. Todos tenemos toda la información guardada. Recuerden que cuando viene la muerte lo vamos a recordar. Sobre todo lo más importante, lo más impactante, para bien o para mal. ¿Qué es lo que nos llevamos? Aquí abajo pongo una definición del ojo del Atma, o el ojo de Shiva. Dice, en la India se llamaba el ojo de Shiva, pero más allá de la gran cordillera es conocido por la frasiología de la esotérica por el ojo abierto de Dakma. La gran cordillera son los Himalayas, o sea, los budistas tibetanos. Dakma significa alma purificada, una misión purificada. Uno que se ha convertido en un jibamukka. Ahora, el adepto más elevado, o más bien aquel a quien se le da el nombre de Mahatma. O sea, en la sociedad teosófica tenemos dos de ellos importantes. Ha habido varios, pero ellos son las que dieron la cara para la fundación de la sociedad teosófica en el año 1875, valiéndose de HPV Blavatsky y del coronel H. Steele Olcott, que eran los que más o menos estaban ahí en condiciones. De ahí han ocurrido muchos grandes personajes. Han surgido a Nibes, a Ned Piter, a Rundel, Gina Lajadasa, la señora Rada Burnier, etcétera, etcétera. Hay muchos, los John Coates, uy, se me escapan algunos. Más o menos, tenemos que analizar. Y todos ellos, de alguna manera, desarrollaron en diferentes grados esa capacidad, vamos a decir, de ver profundamente. Algunos a lo mejor lo dejaron en la superficie y otros vieron más. Creo que esa es la posibilidad que nos da a todos y la confianza de que estos estudios nos pueden abrir un universo que no imaginamos, si somos capaces, por supuesto, como dice acá, de purificar nuestra alma y de convertirnos en aquello más elevado que está en nosotros. No tenemos que buscarlo afuera, está en nosotros. Al gran instructor lo llevamos en el corazón. Tenemos todo para convertirnos en lo que tenemos que ser, un verdadero ser humano y no un proyecto inacabado, que eso es lo que acabamos la mayoría en cada vida, porque no fuimos capaces de seguir adelante aferrados a los apegos, al disfrute en exceso, ya que al final el materialismo me convenció de que no había nada solo de lo que no dijeran mis sentidos y perdí una gran oportunidad de la vida humana. Yo te doy mi versión, recuerda, no quiere decir que sea la mejor, pero que por las modestas experiencias que he tenido las puedo respaldar. Si uno se compromete profundamente, si uno trabaja con uno mismo y ayuda a los demás, ustedes encontrarán tarde o temprano, quizá por su desarrollo de otras vidas, la pauta que aquí viene expresada en la enseñanza de HPV en Adortino Oculta y se les abrirán puertas que no se imaginan. La verdadera vida y no la que vivimos, que es como de autómatas en un mundo fantástico, lleno de fantasías y de ilusiones, que nos podemos perder en ellas y quizás sean para pruebas, para probarnos. O sea, tenemos la oportunidad de convertirnos en seres divinos. Recuerden que somos, como dice el Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. El templo es la personalidad y el Dios vivo está en la profundidad, en la parte espiritual. Vuelvo a retomar el párrafo. Dice, la forma una de existencia sin límites, infinita, sin causa, se extendía solo en sueños y en sueños. O sea, la seidad. Dice, y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal, en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Dhamma. Y abajo va la referencia. O sea, esa extensión omnipresente la perciben son los Mahatma, los grandes iniciados, ¿sí? los verdaderos seres espirituales, que es el, vamos a decir, los grados en que la humanidad pasa de ser un humano común a un superhumano y cada vez a convertirse en un ser que deja de ser personal y se convierte en no ser hasta donde se puede entender. Y ser el canal de toda esta bendición que hay en el universo para cada uno de nosotros y que llevamos en el corazón. el día que ustedes atisben un poco por una ventana de su verdadera naturaleza y se den cuenta de quiénes son, darán el paso más importante de su destino. No se trata de llevar a cabo grandes proyectos, que no está peleando, por supuesto, ni hacer grandes largos viajes como yo me la pensé hace años, ni llevar a cabo grandes acciones de ayuda que sirve también ni mucho. Se trata de penetrar en el corazón nuestro y atrevernos a tocar la puerta como viene el ejemplo de abrir la puerta. Pero nos va a transformar y pues a ese miedo a ser diferentes, a totalmente cambiar nuestro destino entre comillas que ya teníamos más o menos como la mayoría, la masa, el grupo, lleva, pues de repente nos encontramos que no es así. que la forma en la que me voy a convertir rompe con todo ese modelo. Ya no puedo mentir porque miento, ya no puedo abusar de nadie porque no es el abuso la acción. Ya tengo que ponerme en una posición de colaborador de esta humanidad, de la vida humana y eso demandará un cambio tan dramático porque la sociedad no quiere que despertemos. Recuérdenlo bien, no quiere que despertemos porque despertar es exigir sus derechos y ayudar a otros a que los exijan. Buscar la manera en que todo sea mejor para todos, no nada más para mí. O sea, abrir a un cambio y en esta época es un bicho raro y hay que perseguirlo o hacerlo a un lado porque no nos conviene a alguien así. vean ustedes cómo está nuestro mundo y cómo está la sociedad humana sobre todo en Occidente. Yo no digo no hablo de los demás, aquí. El abuso al pobre extremo, la injusticia, la pobreza que no nos cuestionamos cuando utilizamos excesivo cantidad de comida y tiramos las gran toneladas de comida aquí, ya hablo de España al año porque creemos que se nos va a acabar. O sea, este es un ejemplo de la gran cantidad y no nos damos cuenta que muchas de nuestras costumbres de compras de productos están produciendo que talan árboles. Yo ayer lo escuchaba en otro en otro en otro programa ahí en Netflix dice para poder comernos un kilo de arroz se necesitan dos mil litros de agua y yo me quedé así y dije para un kilo de arroz dos mil litros de agua no nos hace pensar eso no nos hace reflexionar y ustedes dirán no, yo tengo todo ahorita no pasa nada a mí la hay bastante sí y las generaciones futuras ¿qué? y los que tienen hijos ¿qué piensan que va a ocurrir dentro de unos años cuando el agua sea más cara que el oro? tenemos que reflexionar y este conocimiento nos hace reflexionar déjenme tocar una más y abrimos los micrófonos bueno este es el micrófono la doctrina secreta lleva esta idea a la región de la metafísica y presupone una forma única de existencia como base y origen de todas las cosas ese es el logo sin manifestado aquí sí pero quizás la frase forma única de existencia tampoco de existencia porque la seidad no es existencia por eso les digo esto sí es el logo sin manifestado la unidad que a todos nos cubre dice pero quizás la frase forma única de existencia no sea por completo correcta la palabra sánscrita es prava el lugar o más bien el plano en donde se origina y en donde tiene lugar la resolución de todas las cosas como dice un comentador el plano donde todo se forma plano de lobo sin manifestado y vámonos al diagrama para más o menos aquí está la forma única de existencia el primer logos que emana de la fuente de la materia primordial o fenomenal y de acá esta es la unidad verdadera unidad de vida la unidad de entonces porque a partir de aquí todo el universo emana las primero el segundo logos el espíritu y la materia y la mente y después las jerarquías siete primordiales los nipica los manas apuntas todas las jerarquías de seres que están poblando el cosmos aunque ustedes piensen que no hay nada algún día tendrán algunos de ustedes una experiencia de darse cuenta que este plano es simplemente el más bajo y el más denso y que sobre nosotros hay una inmensa cantidad de mundos de universos pero como la educación y la sociedad nos ha limitado a lo que los sentidos dicen y la ciencia ha caído por lo menos una parte de ella en ese materialismo no nos atrevemos a cuestionarlo porque no nos vayan a ver raro y nos tenemos que aguantar nuestros descubrimientos que nos van a criticar en el trabajo en la familia en todos lados ese es el gran prejuicio que ha limitado en esta sociedad el desarrollo espiritual y por supuesto nos conformamos con practicar una religión que ya está descafeinada y digo la verdad la verdadera enseñanza del maestro Jesús o de algún otro personaje se fue descafeinando porque no convenía porque era revolucionaria porque nos iba a transformar entonces la descafeinaron le fueron quitando la fuerza hasta convertirlo en una práctica sencilla que vamos un domingo o un día de la semana simplemente para cumplir porque si no estoy en pecado llego me siento escucho me lanzan un discurso entendible repetitivo de un pasaje bíblico que no entienden ni siquiera el que lo dice de que va y si lo entiende lo entiende superficialmente para el gran público me salgo de ahí y me siento satisfecho ya cumplí con Dios ustedes creen eso hay quien es suficiente para ellos así sí y es respetable porque no da para más el deseo de crecer y de desarrollarse hasta ahí llegó y eso es suficiente ya hay vidas y vidas que va viviendo esas encarnaciones tras encarnaciones y practicando una forma de religión fácil acomodada como dice decía este teólogo cristiano francés Teilhard de Chardin el cristiano ha pasado de vivir el ejemplo del maestro Jesús a creer en él yo creo pero vivo como me da la santa pero no imito su vida esa es la gran diferencia es lo más seguro para mantener mi espacio de confort mis cosillas ahí medias oscuritas que a veces llevo a cabo mis acciones no siempre armónicas para otros pero voy el domingo y me doy mis baños de pureza entrando y dando la ofrenda y saliendo contenta perfecto y así transcurre la vida y al final esa alma se siente triste porque a lo mejor hubo un momento en que el alma interior le dio un toque a la personalidad tú aspiras a más hay algo más que esa vida que quieres y en ese momento para ese toque es una crisis a todos nos han dado una crisis nos tocaron y de entrada tenemos una crisis que puede ser de varios tipos enfermedades relaciones la crisis va dependiendo el sapo la pedrada ya saben y yo lleno de miedo porque se me había desfigurado el mundo que la crisis es lo que tiene tiene que desestructurar el mundo personal para abrirnos al nuevo pero es tanto mi miedo a lo nuevo que quiero volver a como era y ahí chafó la oportunidad si se puede muchos lo han hecho chafa y lo dice el señor el doctor Eric Fromm sé cuántas personas andan por la calle se ven buenos ciudadanos van con su familia van a misa pagan sus impuestos son las fuerzas vamos a decir vivas de la ciudad de la población pero hace tiempo que son cadáveres murieron el alma murió porque dejaron de vivir ya no siguen su destino siguen una cosa fácil y se van secando como hojas y al final largas agonías sufrimiento antes de la muerte terroríficamente presentimos que cometimos un gran error de haber dejado la oportunidad en nuestra vida en manos de otros que nos aconsejaron porque tenían envidia de que yo me atreviera ser mejor o en el espacio de confort que yo no quería abandonar porque ay como que me voy a meter a eso no es para mí como me dijo una vez un amigo no yo la próxima encarnación y ahorita la llevo muy bien así como estoy pues sí tiene derecho es libre pero yo mismo me preguntaba a lo mejor crees que crees que va a haber otra oportunidad en la siguiente o tardarás otra vez para ganarte la oportunidad bien me voy a regresar para abrir yo creo que en esta ocasión me he centrado les parece que siga yo y abrimos para preguntas si están de acuerdo bueno aquí estaba ¿no? sí los comentadores puránicos le explican por carana ya la primera causa la causa que la seidad tiene para generar este cosmos ¿por qué? es como si dijera ¿por qué Dios dio esto? si queremos ponerle a la seidad Dios que no se le debería porque el concepto de Dios varía según las personas pero en algunos casos si quieren ponerle Dios a la seidad lo está muy bien dice los comentadores puránicos de los puranas la explican por carana carana significa en sánscrito la causa pero la filosofía esotérica lo hace por el espíritu ideal de aquella causa en su estado secundario es el Shvavavat del filósofo budista la eterna causa y efecto omnipresente y sin embargo abstracta la esencia plástica existente por sí misma y la raíz de todas las cosas considerada en el mismo doble de sentidos el doble de sentido que el Vedantino considera apara pragmán y mulapra krite el espíritu y la materia aún bajo dos aspectos qué quiere decir que esa causa que creó este universo es a la vez causa y efecto causa porque emana el cosmos y efecto porque se produce el cosmos y hay a su vez esa es la ley famosa que rige este universo esa es la más importante de toda la ley kármica generó este universo que es la causa y está desenvolviendo todos los seres y galaxias y todo lo que vivimos en este universo se está moviendo causa-efecto causa-efecto por eso dije al principio no hay nada que no tenga una causa y todo lo que hacemos como decía alguien poéticamente redunda en las estrellas en el infinito nuestras palabras nuestros pensamientos nuestras acciones no quedan borrasas ya desde el enfoque cristiano ven que dicen la vida esa vida se anota en el libro de la vida y ahí queda grabada toda simbólicamente la experiencia en el argot teosófico decimos en el cuerpo causal dice Blavatsky como una perla queda grabada la vida del sujeto o sea ustedes y yo tenemos un collar lleno de perlas de vidas y vidas y vidas para bien y para mal porque probablemente hicimos muchas cosas que no fueron las mejores en varias vidas pero nos dieron a su vez un karma de sufrimiento y aprendimos tarde o temprano las lecciones vuelvo a repetir esto los comentadores puránicos la explican por carana la causa pero la filosofía esotérica lo hace por el espíritu ideal de aquella causa en su estado secundario es el el filósofo budista la eterna causa efecto la filosofía budista así se ve todo lo que hay en este universo se genera una causa y un efecto a veces el efecto es inmediato a largo plazo a mediano plazo si no en los estados post-morte cuando vamos ahí al purgatorio o al plan astral ahí vienen los efectos porque este universo es de causas el siguiente es de efectos y a veces como no se completan en los periodos que traemos en esos estados post-morte los efectos incluso con debachanes muy largos cuando volvemos a encarnar traemos todavía el bultito del anterior y quizá de otras que no se acabaron de resolver y determinan mucho mi destino en la siguiente vida causas con efectos si nos diéramos cuenta lo importante de aplicar esta enseñanza empezaríamos a cuestionarnos la forma de vida que tenemos bien lo voy a abrir para ver si hay preguntas yo creo que en esta ocasión no lo dividí déjenme abrirlo y ya ya está Salomón como siempre muy bien Salomón déjame abrirlo hola Salomón cuando quieras hola Isaac que bueno que ya abriste porque no podía abrirlo me da gusto saludarte estuve un poco ausente la clase pasada y la antepasada pero ya estoy aquí nuevamente para hacer preguntas como no oye Isaac quiero nada más saber si entendí un poquito lo que nos explica sobre la seidad cuando dice es la causa sin causa quiero entender quiero entender porque es el origen de todo lo que lo que lo que irradia de él este ya sea ya sea este manifestado o inmanifestado y esa siento yo que es la la razón por la cual es la causa ahora sin causa porque a él no lo originó nada es simplemente es eterno exacto ahora nada más otra cosa los maestros no sueñan creo bueno es mi entender porque han purificado el cuaternario nada más gracias sí yo sobre ese tema de la bueno de lo primero ya hemos hablado este diagrama mira lo hice hace también un rato y aquí se ve la seidad atrás te pongo la seidad en la oscuridad se ve y de ella emanó el cosmos que estamos en el cosmos estamos acá tú y yo en el planeta tierra y aquí está nuestra constitución la constitución septenaria que pongo a la izquierda a la derecha pues esta constitución repite el modelo del cosmos no más que en pequeño somos del micro del macro por eso dice acá el principio eterno inmutable la seidad dice HPV continúa siendo un principio sin comienzo ni fin pero esto latente en cada átomo del universo y es el universo mismo a la mente le va a costar como dice en otro pasaje le va le cuesta entender esa vamos a decir aquello que es la causa sin causa aquello que es y no es vamos a llamarlo así porque no la seidad no puede tener las dos no tiene nada no tiene calificación no tiene condición no tiene limitación no es es simplemente y ahí es donde la mente chafa porque le queremos encontrar un principio le queremos encontrar cualidades para entenderla y le queremos dar una forma por eso le hemos dado forma a Dios yo no digo que esté mal porque hay gente que la necesita pero aquello no puede tener una forma humana cuando se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de él no estamos hablando de la personalidad estamos hablando de la esencia de la naturaleza divina bien Salomón muchas gracias gracias a ti Isaac a ver María Jesús con el tema que está tocando Salomón es que cuesta muchísimo para esta mente diferenciadora la mente concreta entender porque encima es que Pablo que tú tantas veces has dicho es que vivimos en la ciudad en ella estamos aunque sea el cosmos con cal el gigante ese que va a ser infinito que va a acabar que tiene fin nosotros estamos en lo eterno estamos en la ciudad en ella vivimos por eso que es dificilísimo para nuestra mente humanamente no se entiende porque lo vemos con la mente finita mira aquí en este diagrama lo estás viendo alrededor la seidad la oscuridad este universo surgió de ella vamos a decir emanó y radión llámale como quieras entonces si yo estoy dentro de este universo en las galaxias en el planeta tierra pues yo tengo la naturaleza de la seidad vamos a decir bajo una condición finita vamos a llamarlo así yo siento que en ese sentido María Jesús cuando te quedas con el concepto de que somos la seidad solamente de una manera y que nuestro largo camino es ir superando esos estados diferentes de conciencia para acercarnos a la fuente a la verdadera seidad que está en nosotros puede darnos aunque sea lógicamente con la mente reflexiva una visión que vamos a decirlo así se acerca aunque no es suficiente porque la tendríamos que desarrollar y vivir y es cuando nos iluminamos cuando nos damos cuenta que somos aquello aquella seidad espero que te haya contestado si muchas gracias Isaac siempre siempre me ayudas muchísimo gracias a ti alguna más chicos y chicas que bien que no preguntan tanto esta ocasión todo claro ahí está Patricia por favor y después Lucila muy buenas tardes a todos una pregunta ahí tocaste un tema acerca de las personas que tienen ciertas habilidades dones o clarividencia y quisiera saber por qué no la desarrollan es por miedo o por no saber realmente de ese don o qué pasa en esas personas mira es difícil que tendrías que tratar de comprender pues la estructura personalidad hay personas que nacen con habilidades sobre todo las más sencillas que son la clarividencia y la clariaudencia son las más vamos a decir sencillitas porque hay cosas más fuertes por qué no se atreven a desarrollarlas en muchos casos por el prejuicio social no tienen que hacer diferentes ¿sí? ignoran que son habilidades que desarrollaron en vidas anteriores y ahora por cuestión kármica vuelve a tener cierta habilidad o es el prejuicio social el no sentirse diferentes porque realmente es obvio si yo veo y veo el aura de una persona y de repente le digo a alguien y le doy y hacer y esa persona corre la voz al rato yo me vuelvo ahí pues el santito de la colonia y eso que por un lado alimenta el ego por otro lado lo aparta de la sociedad porque la gente le da miedo estar con alguien así esas son las formas más simples para expresar esto ahora la misma persona le da miedo ese tipo de cosas porque hay mucho prejuicio para los shilis estamos hablando acá de los shilis recuerdan que HPV dividió en shilis superiores y shilis inferiores poderes superiores y poderes inferiores y ella dijo hay que desarrollar los poderes superiores como estudiantes de la sabiduría que son los poderes del amor de la compasión de la sabiduría y de cada un lado los poderes inferiores todavía digamos la clariaudiencia la clarividencia no son de tanto iluminados pero vamos a decir que son parte de y muchos estudiantes en su proceso de meditación y trabajo interior lo desapoyen para mí la gente que nace o que tiene la habilidad y no se atreve a desarrollarla o no se atreve a usarla pues más o menos está bajo estos elementos ahora el maestro Jesús dice en un pasaje busca el reino de Dios y lo demás te vendrá por añadidura a veces las facultades psíquicas en lugar de hacer ayudas nos van a entorpecer el camino porque nos implan el ego y nos generan obstáculos quizá por eso a veces es dejarlo a un lado y desarrollar más la habilidad personal la purificación la meditación o sea trabajarnos más desde el punto de vista superior y después esas habilidades que están ahí solitas van a empezar a intensificar en otros casos en otros casos como yo digo la sociedad ejerce una presión muy grande sobre las personas que son diferentes y se tiene como tabú y nadie quiere ser expulsado o poco reconocido eso es una manera de verlo gracias Patricia a ver Lucila por favor bueno para mí la seidad es muy difícil de hablar de ella y mucho menos comprenderla en una parte de la doctrina secreta dice que ni el mismo logos la conoce entonces ponerle un nombre a la seidad como Dios pues ya se está lo etiquetando porque no es Dios si la seidad no es Dios este y para mí nosotros lo que sigue es la ideación cósmica si de la cual todo emana si y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos que pertenecemos a esa ideación cósmica si pero que la seidad está dentro de nosotros pues si no la conocemos si nadie la conoce si no es conocible para mí lo que está dentro de nosotros es atma los principios si este pero la seidad pues es algo incomprensible para nuestra mente abstracta si el cielo no la puede conocer ahora nosotros tan limitados que estamos en este en estas encarnaciones esa es mi opinión mira yo ahorita recordé he recordado siempre lo que dijo Blavatsky una ocasión porque a las a los teófosos los calificaban de ateos si dijo ella si usted quiere en un pasaje de la la clave de la teosofía si usted quiere ponerle aquello ahí no dice seidad que no lo habían acuñado aquello Dios acéptelo como algo para que usted pueda entender si que hay algo donde todo emanado aunque no tiene las características de una divinidad o sea es una forma de decirle a algo que está ahí que es eterno y que nos nos contiene y está en nosotros somos ella de alguna forma somos ella ponerle algo para una gran parte de un público que si no vas por ahí no lo van a entender como la ideación cósmica o como de otra manera esas son fases posteriores entonces Blavatsky hace un comentario ahí y está en la clave a veces se tiene que usar se llama una reducción reducimos el concepto ¿sí? a un concepto más manejable para que un nivel de mente que no es capaz todavía de entender lo lo inconmensurable del concepto lo acepte así y después investigue por su cuenta y se va a dar cuenta que eso que aceptó lo va a desechar porque es algo más infinito es por eso que a veces se utiliza el término no porque se le califique de Dios a eso ¿vale? gracias a ti Lucila alguien más chicos ya vamos a terminar van a dar las 8 bueno este el estudio se sube está grabado tanto por José Luis como por Emilce lo vamos a subir a a este al YouTube de la rama seres para aquellos que lo quieran consultar más tarde y este y a México yo se lo mando a Margarita para que lo vea ahí lo vean allá en las ramas de México a ver Ligda ¿quién es Ligda? Eugenia Eugenia de Guatemala Isaac buenos días mira sí Eugenia primero que todo felicitarse y agradecerte un tema tan tan importante como el que tocaste el día de hoy en en la recta conducta que es algo bien difícil pero la forma que lo que lo transmitiste es me me encantó porque a veces uno no comprende cómo cómo poder ir desarrollando esa recta conducta y tú lo tocabas muy bien con el tema de de la meditación sí a través de la meditación es la única forma que podemos ser mejores seres ¿verdad? y poder comprender a a las personas poder como mencionabas el agua que se gasta o se utiliza para cocer un kilo de arroz dos mil litros dos mil litros a mí me impresionó entonces pensar no solamente en nosotros sino pensar en las en las demás personas ha tocado bastante me ha llamado me ha llamado mucho la atención ¿verdad? no pensar solo nosotros en el en el día a día ¿verdad? sino eso si tú tienes algo más que agregar la meditación la repetición de algún mantra ¿verdad? son herramientas los mantras la misma oración cuando se hace realmente más que para pedir sino para en forma de bota también tiene un peso muy grande hay una serie de cosas de ayudas que se utilizan para la meditación inciensos los lugares la posición las las sanas todo contribuye pero la realidad es que el instrumento básico para entrar en nosotros es meditar y observarnos para conocernos y saber quiénes somos casi todas las grandes escuelas serias escuelas recomiendan este instrumento puede que haya otras formas también para mí la oración lo tienen para muchos porque son van en una línea muy particular de devoción pero esto sirve mucho muchas gracias Eugenia gracias a ti muy amable gracias a ti José Antonio por favor quería comentar que ahora está habiendo después del COVID va a venir el tema del cambio climático que estamos aquí mucha humanidad sobramos la mitad si tales no son muy objetivos hay que tener cuenta eso porque si no si dos mil litros hace falta para un kilo de arroz entonces multiplica por una tonelada es que no me salen las cuentas no me salen las cuentas porque sería vamos no lo veo no lo veo no lo veo están diciendo que sobramos la mitad de la humanidad y quieren que que nos muramos la mitad por lo menos los más recursos si yo te digo que yo esa cantidad lo saqué de un programa del National Geographic que hicieron en Madagascar porque ahí se alimentan mucho de arroz lo acabé de ver ayer y una de las cosas que me llamó la atención es que dices por cada kilo de arroz dos mil litros de agua o sea es impresionante la cantidad de recursos que utilizamos porque todavía los hay los que podemos utilizarlo porque hay gente que no puede utilizarlo pero que eso es en degradación al entorno no es fácil porque quitarle la costumbre a la gente de comer arroz en Madagascar el alimento básico es arroz y esperan las temporadas de lluvias para poder sembrar y con eso viven todo el año lo que sale de ahí comen porque se lo comen o sea hay costumbres que tendríamos que modificar quizás en mil años eso era válido pero no ahorita y más porque nuestra ignorancia nos ha llevado a contaminar constantemente ríos y lagos y el mar entonces si hay una reflexión que tenemos que hacer a la luz de estos estudios y yo espero que en alguna bueno este sábado que tenemos la charla con Denkor de Krishnamurti Enrique y yo podamos hacer derivarlo hacia esta visión desde el enfoque de Krishnamurti o de la enseñanza teosofia muy bien José Antonio muchas gracias y vamos a cerrar ya el estudio porque ya son las 8 si les parece les pido que cierren sus ojos un momento voy a dejar de compartir aviso ¿dejamos de grabar? si ya por favor por favor Gracias.